¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Y bueno, en el video del día de hoy, como ya pudieron ver, les tengo una mascarilla de verdad increíble para las bolsas en los ojos y las ojeras, que si me siguen en Snapchat sabrán que esta vez se han dado como loca, pero como loca, y pues las desveladas, el estrés, todo esto provoca que de repente uno retenga líquidos, no descanses bien, y obviamente pues la ojera y la bolsa, pues ahí están. Y este remedio casero a mí me ha funcionado de maravilla, así que acompáñenme a ver cómo se hace. Pero antes les quiero agradecer por la respuesta que tuvieron hacia el video anterior, que fue un DIY, la lámpara para el cuarto de mi niña, la verdad, a mí me encantó ese proyecto y por lo que he visto a ustedes también, así que estén pendientes porque próximamente les tengo otro DIY. Y ahora sí, vamos a la mascarilla. Muy bien mis amores, para este remedio vamos a necesitar yogur natural, té verde y un pepino pequeño. Ahora simplemente vamos a partir el pepino en cubos y vamos a preparar una taza de té. Todo esto lo vamos a mezclar en la licuadora y vamos a formar esta mascarilla totalmente homogénea. Ahora con un algodón de este tipo lo vamos a remojar en esta mezcla y a mí me gusta hacer de cuatro en cuatro y meterlos al congelador, así que hago varios de una vez. Después con la parte sobrante vamos a tomar una cucharada de yogur y le vamos a agregar de tres a cuatro cucharadas de la mezcla de té verde y pepino. Lo vamos a revolver perfectamente bien. Ahora para la aplicación simplemente ya fríos, vamos a poner los algodones en los ojos por unos 15 a 20 minutos. Y la mascarilla a mí me gusta aplicarla en todo el rostro, pero sobre todo haciendo énfasis en la parte de las ojeras y las bolsas de los ojos. Esta me la dejo aproximadamente unos 15 a 20 minutos y ambos tratamientos los hago de dos a tres veces a la semana. Y bueno mis amores, como pudieron ver es súper fácil de hacer, yo esto lo he estado haciendo tres veces a la semana y de verdad he sentido que pues mis ojos no se ven hinchados, no se me ven abultados, así como con la cara así como que ya no puedo y también las ojeras me está ayudando a desaparecerlas. Así que esto es excelente para que tus ojos se te vean frescos, se te despierten, que de verdad te veas pues bien, no con cara de muerta. Y pues bueno mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó como siempre, por favor regálenme una manita arriba, ya saben que me ayudan mucho y esténse muy al pendiente porque como ya les dije, viene otro DIY. Y bueno mis amores, ahora sí me voy como siempre, les mando un beso enorme y nos vemos muy muy pronto.